Música Activo, ganamos los 3 puntos hoy día y dale U Hemos venido de Guamachuco para poder apreciar, pues no acá como hinchas, acérrimos Hoy ganamos 2 a 0 Este es el año del centenario y hay que seguir lo más que se pueda la U ¿Desde qué edad eres hincha de universitario? Desde que nací UTC, vamos, hoy ganamos ¿De dónde es usted? De acá de Cajabamba ¿Oye, en la UTC por qué? También, también otra parte de mi familia lo está apoyando la UTC Música Pudo haberlo ganado, pero pudo haberlo perdido En Cajamarca, Angelito, tú estuviste ahí en Cajabamba en realidad Vamos con el resumen y el análisis de nuestros compañeros de lo que fue el 0 a 0 de la U ante UTC Creo que pudo ganarlo, no sé Ángel, pero no estuvo nunca en riesgo de perderlo UTC hizo un planteamiento principalmente en el primer tiempo para controlar a la U Y le funcionó, la U tuvo poca organización en esa primera etapa ¿El portero Britos bien o soltó alguna pelota y salió mal también a cortar? No, bien, porque no lo atacaron Mauro No, para mí es buen arquero, seguro Sí ¿Y la actuación de la U? Es verdad que no tuvo, no tuvo, no tuvo gran atajada Esta es la única que tuvo la U en el último tiempo No, la U no ha jugado bien Pero sí, siempre alguna va a tener ¿En qué no jugó bien? Porque no encuentra los circuitos del fútbol No es dato menor ¿Arrancó Pérez Guedes? Sí Por concha No es dato menor, no fue titular Dorre Garay Fue titular desde el inicio Valera No sé, nos pueden decir ahí Esta es una jugada clara Si es un buen mensaje Esta es una jugada clara de gol Esta es una jugada clara de gol ¿Por qué no jugó bien la U? Porque no tiene alguien que genere en la mitad de la cancha Canchita González para atrás O sea, no es el sustituto de Piero Quispe Todo para atrás Le falta confianza, no encara Impreciso en los pases El equipo O cuando tiene que ser el uno contra uno Lo hace en propia cancha Y así no vas a generar absolutamente nada Creo que no está en buen nivel Canchita González Y Jairo Concha debe arrancar No sé por qué lo tiene en el banco Cuando entró Jairo Concha Mejoró el equipo Y llegaron las mejores opciones para la U Pero bueno, habíamos comentado Por lo menos era mi opinión Que Jairo Concha No había hecho grandes méritos Por encima de Martín Pérez Guedes Para ganarle la titularidad Esta vez, Mauro, como pedías Arrancó Pérez Guedes No, para mí Yo lo sostengo Porque puede armar un buen circuito con Pérez Guedes En general, aún no tuvo un buen partido Y siempre tiene estos equipos O sea, los equipos que juegan de provincia Los equipos así como UTC Lo primero que hace es tratar de equivocarte lo menos posible De hacer un partido De hacer un partido Defensivo bien ¿Esta fue penal o no? No Yo creo que no La U pidió penal Normal Pero también pidió en la de En el clásico La de La de Rivero que no era Entonces esas cosas Yo creo que le gana la posición En su momento Defiende lo que le conviene Yo creo que le gana la posición Ya no había ganado la posición Sino que después va y lo choca Claro, pero el defensa El defensa intuye la intención del jugador de la U Le pone el cuerpo por delante Claro, ingresó bien Concha Es el cabezazo de Rivero Claro, ingresó bien también Calcaterra En el segundo tiempo por Canchita Ingresó también el Tunche ¿No? Y sobre el final va a ingresar Dorregaray Que tiene esta jugada Mira, esa la tienes que meter O sea, cabecea a cualquier otro lado Lo que pasa es que también Los jugadores que entran De un equipo como la U De un equipo grande Tiene recambio El banco de suplentes de la U Es un buen equipo Hace el mismo movimiento Que Cauterucho ¿Te das cuenta? El movimiento ese Para recogerse Pero no tiene precisión El cabezazo es por inercia O sea, él no tiene una dirección Simplemente cabecea Al bulto Al bulto Porque otro delantero Hace el movimiento de cabeza No, no, hace el buen movimiento Lo que le faltó es técnica Para cabecear bien Y mandarla a cualquier otro lado Bueno, decidir ponerla a un costado Decidir ponerla Puede ser también que la veas muy fácil ¿No? Porque antes de que llegue a Dorregaray Yo pensé que era gol Porque estaba ahí todo el arco Para... Ahora, muy bien ubicado Sussuk También hay que... No hay que quitar el medio Bueno, no Si estaba ahí Si estaba... Claro, pero ahí está ¿No? Pero te veo cauto y parco Cuando hay que hablar de la U No, no Yo digo que la U es un equipo Que tiene una consistencia Una seguridad en su equipo En lo que hace Defensivamente Defensivamente Como equipo se lo nota Después... Pero no le han hecho un solo gol Es que lo que pasa que... Porque fallaron, ¿eh? Sí, pero... Se dice... Se dice poco... Quintero tuvo dos claras Tuvo una en el palo la U Que está bien Y la de Dorregaray UTC tuvo la primera del partido Que tuvo abajo del arco La tuvo... Quintero Y después otro cruce Que Quintero le vuelve a errar Son dos jugadas clarísimas de gol No, pero es llamativo Que en cinco partidos No le han hecho un solo gol Pero ¿sabes qué? Después cuando entran Los jugadores de la U Los últimos 15-20 minutos Contra un equipo Obviamente Inferior Inferior Que juega internamente Nervios ante el partido De jugar contra la U Que tiene que hacer No se puede equivocar Porque te hacen gol Entonces viene de un desgaste Físico importante Entonces los 15 minutos Les cuesta a estos equipos Grau UTC Suyana Todos esos equipos Sienten jugando contra la U Los últimos 15 minutos Entonces claro Entran fresco La banca La banca de la U Es un equipo Que compite el torneo Claro, puede ser titulares En cualquier otro equipo Entonces es normal Eso es normal Entonces no te podés conformar Que la U sacó un buen empate Porque hay un poco de altura Y el... Es eso nada más O sea, no es un buen resultado Para ti el 0 a 0 No, la U tiene que... Hay que ganar Para mí es un buen resultado Por todo A ver, primero El trajín para llegar A Cajabamba A Cajabamba Es pesado Porque la U hizo el viaje Entrenó en la mañana Hizo el viaje aéreo Hasta... Cajamarca Incluso con retraso Luego empalmó Vía terrestre En un bus Y la carretera Está en perfectas condiciones ¿Quién paga el bus? Porque la federación Ya no paga nada Ni los árbitros Pero buen chofer Porque llegaron rápido Pero... O sea, a lo que voy es Son curvas y curvas Subida Bajada Curvas y curvas Eso no deja que el jugador Descanse ¿Pero cuándo viajaron? ¿El mismo día del partido? No, un día antes Durmieron Se renotaron allá En Cajabamba El calor a esa hora Tiene 2.600 metros Sobre el nivel del mar No hay mucha altura Pero hay un calor sofocante Donde no hay oxígeno Creo que eso también golpea Al jugador Que no está acostumbrado La cancha no se ve mala No, la cancha no Te digo, el clima El clima Y por todo Y además UTC ha jugado un gran partido No hay que hablar solo de la U Porque también existe el rival Se pararon en una línea de 4 Coyiche y el argentino El otro central Lo tuvieron seco A Valera Pero yo siento que la U Por lo menos en las imágenes En este partido Abusa del pelotazo Del servicio largo Como que Obvia el tránsito Por la mitad de la cancha Busca a Polo Y busca a Portogarrea Por las bandas Eso es Claro, que juega Valera Sí, bueno, Valera también Tiene muy cabeza ¿Cómo lo viste en la vuelta? A Valera Bien, no Porque Participa más Claro Participa más A la hora de tener la pelota Tiene una seguridad diferente Si va directamente A Portogaray Hay dos, tres jugadas En el primer tiempo Cuando la U Necesitaba un poco Controlar el balón Que la descarga muy bien A Valera Y hace esos recorridos Esos cambios de perfil Para aguantar el balón Y descargar Cosa que no puede hacer Dorregaray Porque es un delantero De área Y eso es lo positivo Para Universitario Pero no sé Cómo lo tome Y esto quiero que me ayuden ustedes Dorregaray Que yo creo que iba a ser titular En este partido Tenía la intuición Tenía la intuición Que iba a ser Lo trajeron para eso Como dicen los argentinos Que el técnico Lo iba a bancar ¿Me entiendes? Para seguir diciendo Oye Yo he apostado por ti No es porque no esté Valera Yo he apostado por ti Porque creo Y viene de hacer un gol ¿Entiendes? Entonces no sé Cómo lo vaya a tomar ¿Hay forma de hacer jugar Juntos a Valera y Dorregaray? Flores tendría que venir de atrás Yo creo que no hay forma Son dos Pero Mauro He hecho una pregunta ¿Tú crees que lo va a tomar bien Dorregaray? Y de tomar bien No Uno siempre quiere jugar Así vete cuando ves Lo que pasa que claro Son formas Me preguntás a mí directamente Como entrenador Yo era un partido Para seguir poniéndolo El equipo venía ganando O sea Tú hubieras arrancado Con Dorregaray No cambiar Sí Tú Ángel Que sigues a la U A ver Yo creo que mucho mérito Más allá de que Sabemos que Valera está Físicamente bien Y tiene mejores condiciones Que Dorregaray Pero Hay que confiar En ese deletero que pusiste Al menos Dale un tiempo más Y lo metes a Valera Más fresco en el segundo tiempo Hubiera hecho más daño Quizá haya Pero ya hay partido El delantero del Centenario Es Valera No trajeron Dorregaray Es el delantero del Centenario Para ser claro Porque la gente habla El delantero del Centenario Es Valera O sea Tú crees que el delantero Titular es Valera Y tú crees que Dorregaray Lógico A ver ¿Quién viene de refuerzo? ¿Valera o Dorregaray? ¿A quién trajeron Para el Centenario? A eso es donde quiero ir Viendo evidentemente Después Sabemos que Valera Se hace un camino ¿Por qué crees que Valera El delantero del Centenario? Porque te explico Porque si Porque así sea Cristiano Ronaldo El que erra cuatro partidos Sabes que se va a destapar Lo seguís poniendo Si es tu delantero Que pensaste Para una Copa Libertadores Para el Centenario No lo sacas al cuarto partido ¿Te parece que ha sido Apresurado Bustos Para sacar? Personal nada que ver Con nadie ni nada ¿Puede haber presión o no? Porque la gente decía No, Valera tiene que cumplir Su fecha de suspensión Y entra Hay que ser frío Hay que ser frío Como Bustos Para cambiar un delantero Sabiendo que lo va a tocar No es un tema de decisión Yo lo sé Yo lo sé que en ese aspecto Por ejemplo Tú eres más pragmático Si algo funciona Lo pongo Fue inteligente Bustos En ponerlo dos juntos Si algo lo saco Fue inteligente Después de hacer el cambio Ponerlos dos juntos Valera y Dorregaray No, no, no A Dorregaray Y a Al Tunche Al Tunche Fue vivo, inteligente Porque si no Ahí te das cuenta Que en el primero o segundo O sea O sea De ser titular Para mí pasa a ser tercero Si lo sacas por bajo Si lo sacas por bajo rendimiento Juega un pibe Que hace cuatro partidos Estuvo de suspensión Juega titular El titular que viene a hacer gol Va al banco O sea Porque el Tunche Tendría que ser tercero Y cuando entra ese gol Es mucho más participativo O sea O sea Viene Valera El Tunche Lógica Lógica Que yo hago Por ahí El entrenador Que me está acotando Este es un tarado Mirá lo que está diciendo Probablemente Pero te digo Hago mi deducción Hace un jugador Como Valera Cuatro partidos Que no juega Le está costando Su delantero Del centenario Que fuiste a buscar Extranjero Mal que mal Viene a hacer gol Quizás El suplente De quien va primero El titular Obviamente va a ser Valera No, no A lo que voy Es del cambio El momento Lo podía haber Sostenido Ok Porque a la larga Iba a jugar Valera Si en estas condiciones De dos regalas ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces lo pones Si va a caer Por su propio peso La titularidad de Valera Pero Como dices tú O como me pregunta Bruno ¿Cómo lo siente? Y Ya después Lo mantenés Valera iba a jugar hoy Ayer Iba a entrar un rato Poco a poco Lo va metiendo Y el delantero Iba a ser Valera Claro Y además hay un detalle Que no es menor Eso lo pienso yo El entrenador Evidentemente Y en el vestuario ¿Cómo se siente eso? O sea Lo regalas En el vestuario Lo que pasa es que los equipos grandes Los equipos grandes Tienen que estar acostumbrados Los jugadores Tienen que estar acostumbrados A jugar A no jugar Viste No es como antes Hoy Hoy no Hoy tiene que estar Bueno Tenemos declaraciones Que ha obtenido justamente Ángel Flores Con protagonistas de la U Es difícil Jugar aquí En nuestra primera salida En altura Y con Un gran equipo Como es UTC Que te somete En algunos momentos Creo que Sufrimos Pero Creo que casi Todo el trámite Del partido Lo tuvimos controlado Pero Este es así Hay que ser más eficaces A la próxima vez ¿Le falta un poco más A Alex Valera? ¿Sientes que todavía No está en su plenitud? Alex Alex tiene para más Yo le he visto En su mejor momento No tiene techo aún Y tiene para más Alex Es un gran delantero Nos va a ayudar Mucho Como todos los que tenemos Se va con un sabor amargo Vieron cerquita ¿No? Si te queda la sensación De que lo podríamos Haber ganado Quizás ellos En el segundo tiempo No tuvieron situaciones Nosotros si Pero bueno Nada Como te digo Es un punto importante Que va a sumar Después del día de mañana Es una presión linda Estar ahí arriba Nosotros ahora tenemos Que ir a casa Tenemos que enfrentar A un rival Que está haciendo Las cosas muy bien Y bueno Tenemos que hacer Nuestro partido Para poder tener Los tres puntos Hay un detalle menor A ver A ver Digan lo que Estaban diciendo Mientras declaraba Claro Hay un detalle Que no es menor Y nadie Lo ha puesto Acá en la mesa Alex Valera Es el único delantero Que es de selección O sea Dorregaray Tampoco nunca jugó Un equipo tan grande Como Universitario de Deportes Me refiero en otro país O sea Como Universitario Que sea un equipo Tan mediático Que se le exija tanto Ya en el último partido Se quejaron Los hinchas de Dorregaray Eso me imagino Que no lo ha vivido antes Con la trascendencia Que tiene la U ¿Me entiendes? Y eso también Seguramente con el tiempo Le va a costar Ser segunda opción Si quiera Porque lo dice Está Alex Valera Está el Tunche Y creo que viene Dorregaray Vamos a ver El siguiente partido Porque Según tu análisis Claro Yo iba a decir lo mismo Según tu análisis Si es táctico Claro El titular debe arrancar Anteguano Ahí está Ahí está Ahora Es imposible pensar En que Juegue Por ejemplo Ureña o Murrugarra El que esté Ureña está disponible Ureña va a estar disponible Ureña todavía no Por eso todavía no No todavía Murrugarra lo está haciendo bien Pero digamos En el momento en que La U Disponga de todos Ureña Cristófer González O Jairo Concha Edison Flores Y Dorregaray Y Valera de puntas No puede funcionar O sea Flores No es un puntaneto Pero si Edison Le está funcionando ahí ¿Para qué lo vas a sacar? Para ponerlo Dorregaray Y a Valera No tiene sentido Pero Edison Flores Te da cosas Que no te está dando Ni Concha Ni Cristófer González No Te lo está dando adelante Donde importa Pero a eso me refiero Pero a sacarlo de esa posición Edison Pero a hacerlo interior Suelto Libre Y tener doble punta ¿Qué necesidad? No entiendo Mauro No te gusta No No son O sea Lo podés utilizar En ciertos momentos Del partido Arrancar así En línea de tres Como dicen Necesitas Una ayuda Del segundo punta Yo creo Que con dos delanteros Valera y Dorregaray Se van a estorbar Uno va a tener que bajar Al menos ayer Los dos juegan muy En el centro Y uno los dos va por fuera Y Valera ayer Se recogía un poco Porque no había generación Entonces No sé Es estático Por ejemplo Dorregaray Nadie le va a decir Absolutamente Nada sobre sus ganas Tiene Tiene Mucho Impetu A quién Dorregaray A Dorregaray Pero no es un Súper delantero Que te soluciona Si ayer hubiera hecho ese gol Hoy estaríamos hablando Del delantero Que trajo En la tele Lo pedían Es partido para Dorregaray No escuchabas El otro día Ayer En la transmisión No también no escuchabas No seguramente Les cae bien No sé No no Que probablemente Necesitan algún pelotazo Como pasó Ahora te digo Como decía Los dos juntos Jugar No es lo mismo Barco Waterman No es lo mismo Primero Porque Barco Será que por Por experiencia No lo ves Un tipo Que si no hace gol Se desespera No Él se siente importante Se recoge y participa El juego Un hipotético Que Paolo Guerrero Como dice Puede jugar más atrás A la edad que tiene Un tipo técnico Que sabe aguantarla Que te puede dar un pase Si te descarga Veo que no se puede desesperar Valera El año pasado Cuando no hacía goles Desesperado Hacía falta Desesperación por el gol Dos expulsiones Dorregaray Desesperado por el gol Es un tipo del gol No son tipos que Se recogen Ah si no hago gol Me pongo a jugar Dorregaray No es ese estilo Y Valera No tiene ese estilo Tampoco No tiene esa Digamos esa tranquilidad No Flores sí Pero Flores es un gol Flores no es delantero No Para mí Por eso te decía Que puede jugar como interior Pero como dice Bruno Hoy retrocerlo Muy atrás Es tener una responsabilidad De marca No, no, no Pero yo no estoy diciendo de marca Estoy hablando Si la un juega con una línea de cinco Digamos Polo Y Portocarrero O Cabanillas Y por el medio está Murugarra O Ureña En la contención Y tiene dos interiores Que pueden ser Concha Y Canchita Que pueden ser Concha Y Flores Que pueden ser Canchita Y Flores Dos interiores Que llegan Y dos puntas No lo ves así Pero sí Pero esos dos que dices Tienen más vocación De De Ofensivas Dependiendo del partido Y del rival La única jugada distinta Que hizo el partido ayer En el primer tiempo Universitario Fue Edison Un enganche Que metió para el medio Y sin perfil surto Pero te das cuenta Que él importa ahí Para qué retrasarlo No tiene sentido Es ahí dices Algo ibas a agregar No, te iba a decir Que encima la U Con Concha Y Christopher No No le dio esa conexión De fútbol Por eso No está teniendo funcionamiento ¿Me entiendes? A eso sumale a Christopher Ahí tenés un trío Donde tienen buen pie Y pueden generar mucho fútbol El cual que no No agarre ese vuelo de fútbol Algo quería cerrar Para el corresponde Pero yo cambiaría En lugar de Valera Y Dorregaray Valera Y el Tunche O Dorregaray O el Tunche Pero Valera Y Dorregaray O sea el Tunche Para ti es titular Para mí sí Porque produce Porque tiene el cambio de ritmo Tiene la sorpresa Tiene gol ¿Coincides? Sí A mí me gusta el Tunche El Tunche Sí podría jugar Con uno de los delanteros ¿Ves? Sí O sea el Tunche Y Valera O el Tunche Porque va por fuera Porque llega por fuera Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ves? O Dorregaray Y el Tunche Y el Tunche El tema es cómo lo ubicas A Flores A Flores Yo decía por eso Que juegue como interior En lugar de algo Y Flores Porque sacarla afuera Digamos sacarla afuera Siempre En el fútbol Y tú lo sabes Mejor es hacer un cambio Que hacer dos cambios O sea un cambio para que mejore Y se mantenga el de la falta Pero estamos coincidiendo En que Concha y Canchita No le están dando funcionamiento A la U Sí No le están dando elaboración Porque se les tiene que dar confianza Se les tiene que dar confianza Nos tiene que mantener ahí Pero darles confianza Puede demorar ocho partidos ¿Qué desacuérdate cómo comenzó en la U? O sea Flores No puede ser solución ¿Por qué si en Perú A veces jugaba de volante ¿Por qué no podría jugar en la U? No Justamente te iba a decir eso Jugar de volante Metido adentro No sé Pero en otros sistemas Podría jugar por fuera Muy bien Vamos con Sporting Cristal Goleó 4 a 0 Y yo me sigo preguntando ¿Qué pasa con el Manucci De Franco Navarro? No sé Segundo 4 a 0 ¿No? Un 3 a 0 también en contra La verdad que es Porque recordamos que Universitario También en la primera fecha Le metió 4 Fue parejo En los primeros 20-25 minutos Del partido Tuvo sus ocasiones Principalmente con Matías Zucar Vamos a ver esta jugada Claro Ahora Lo que yo me pregunto es Le hacen un gol Y le hacen 15 ¿Me entiendes? A Manucci A Manucci Entonces Y también Yo no entiendo también algo Y le pasaba Y lo hemos mencionado En temporadas anteriores Si tú sabes que Barco es complicado Si tú sabes que George Leis Menas es complicado Si tú sabes que Cauterucho es complicado ¿Por qué no lo referencian? ¿Por qué le hacen ver Todo tan fácil? ¿Cómo se recupera Un equipo de un 6 a 1 En contra? Entonces uno ve a Cristal Entusiasta Hace goles Gana 4 a 0 Tiene que jugar el martes Para revertir un 6 a 1 En Copa Libertadores O tengo duda Gol de Max Loren Castro 16 años Sí Entró para reemplazar a Grimaldo Eso es bueno también 16 años Guzmán 17 años Rarísimo A veces no lo mencionamos Es importante mencionarlo Sí, de acuerdo De pala, de nuca, no sé Pero gol al final Decías Mauro No, te decía que Creo que estoy Convencido de que Cristal es mejor equipo Que Always Ready Seguro No tengo dudas Que le pueda ganar En el fútbol de hoy Meter igualmente 5 goles 5 o 6 goles No es fácil Pero sabes que Lo que mencioné En el primer partido De Cristal Que ganó 6 a 3 6 a 2 Para Bongo Cristal Tiene una vocación Ofensiva importante Pero defensivamente En todos los partidos Le ha costado Claro, creo que llega tocado Defensivamente No sé quién va a acompañar A Chávez Claro No va a estar a Silva Ni Díaz Los dos centrales Y tú sabías Que con Perdón Con Da Silva Tú podrías tener La referencia Incluso de jugar solo ahí Porque tú sabes Que te salva partidos El chico este Del Sub-23 ¿Está disponible? ¿Cómo se llama? Que está en Cristal, ¿no? ¿Cuál? Que fue titular En el Sub-23 Ah, sí El chico de la mitad de la cancha Ian Creo que no Ahorita voy a Sí, después chequealo Pero bueno No sé quién puede acompañar Igualmente tiene que tomar riesgo Cristal el martes Para ver Cristal ya sabe Lo que es hacer Tres goles En un tiempo Ya sabe lo que Yo digo Ahí está el segundo De Cauterucho Justamente Always ready Mira cómo Qué fácil Es la misma jugada De De Dorregaray No lo quiero traer acá Pero es la misma jugada Pero es técnica Igual Igual Es el mismo paso Que da para atrás Para encontrarse solo Para hacerlo fácil La mejor temporada De Cauterucho En Aldocibi En 29 partidos Hizo 15 goles Aquí en 5 partidos Ha hecho 13 ¿Alguna vez está pinchado La llanta? Porque yo digo ¿No? Cuando vas al llantero ¿Qué hacen? Recaucho ¿No? También es Recauterucho Porque solamente La va a hacer en Perú Porque si no Si fuera un delanterazo Estaría jugando En Independiente En Razo Bueno, jugó en Independiente Jugó Pero ahora no está jugando Tiene 36 años Pero la economía Argentina tuvo que ver En su mejor momento Esos 15 goles En 29 partidos Bueno, eso te da El nivel de la Liga Igual es el segundo Es sin marca Pero eso no es culpa Eso no es culpa de él No, no es culpa de él Lo que pasa es que El nivel lamentablemente No hay otro delantero Que haya hecho Lo que ha hecho Cauterucho En el juego peruano No hay Es una locura Lo que ha hecho Es que también Se le ha congeniado todo Para que defina muy bien Pero probablemente Es algo anacrónico Ángel Ángel tiene razón ¿No? Pero Ese contexto Es para todos los delanteros Sí Pero el que hace los totales 13 goles en 5 partidos Es Cauterucho Hay que poder hacer 13 goles en 5 partidos Ahora Ángel Vamos a cuestionar A Cauterucho Porque no es un lugar Que no hizo esta cantidad de goles No, no, no Estamos Estamos demostrándonos Que tenemos al mejor delantero De la vida peruano Hace rato Que hace tiempo Lo dijo Barco Lo dijo en Juliaca ¿No? O cuando lo miraban O hizo goles Y lo miraban Y no lo marcaban Lo mismo pasa con Cauterucho Bueno Pero no es culpa De Cauterucho Que hay deficiencias en marca Estos equipos Las deficiencias en marca Las tuvo Dorregaray Y no hace goles Las tuvo Claro El nivel Obviamente Las tuvieron muchos delanteros Y no hicieron goles Los hizo Claudio Adán 40 Ahora está haciendo Cauterucho Para Cristal Eso sí Para el torneo local Ojalá Esos mismos goles Los quiero ver En la Copa Libertadores Me gustaría Yo recuerdo Hace mucho tiempo Ya en el año 1991 Cuando llegó Horacio La Pepa Valdesari Y lo trajeron Para Municipal Después jugaría En Sporting Cristal Y él vio Un partido de Municipal El fútbol peruano En el año 91 Y él dijo Con los años que tenía Yo acá me voy a cansar De hacer goles Porque se daba cuenta Que no había mucho rigor En la marca Que te dejaban solo Y finalmente Terminó siendo importante En Municipal Goleador Y de ahí Un histórico En el Sporting Cristal Yo te digo Esto ha pasado En el año 91 Y sigue así Obviamente Lo de Cauterucho Está fuera de cualquier análisis Porque es una locura Vayamos con la tabla De posiciones Líderes Cristal Huancayo Y la U13 Cada uno Y Alianza Se metió Con 12 Pero después Separados Con una diferencia Cuatro puntos Lo que decía Mauro Es cierto Hay cuatro equipos Que están sacando Mucha ventaja Yo creo que eventualmente Huancayo Como ya ha pasado En anteriores oportunidades Va a caer Yo también creo que Eventualmente Melgar va a crecer Esta tabla Seguramente No va a ser La que finalmente Quede para Para toda la temporada UTC Cienciano Comerciantes Unidos Cusco Y Sport Boys Cierran esta primera Parte de la tabla Y al final Atlético Grau Los Chancas Están en posición 10 y 11 Melgar 12 13 ADT 14 Alianza Atlético En cuatro unidades Y Vallejo El candidato Para muchos Después de la llegada De Paolo Guerrero Solo tiene cuatro unidades Carcilaso Con tres Unión Comercio Y Manucci Ya desde el inicio Están diciendo Somos candidatos Para el descenso Muy bien Mañana Hay un partido más Si mañana Se cierra la fecha Pero igual Yo creo que es una Ya se comienza A ver este pelotón Que lo mencionaba Después vienen Los compromisos Internacionales Ahí pueden frenar Un poco Los equipos de arriba Ahora Como ven Porque los cuatro De arriba Van a jugar Compromisos internacionales Juan Cayo también Bueno Por lo menos Tiene que jugar Con Vallejo El martes Juega Cristal Con Olgo Esredi Yo no dudo Que va a golear Ojalá que le alcance Tú no dudas De que va a golear Va a golear Cristal Olgo Esredi Disculpen Y esto lo voy a contar Como un detalle Que en ese momento Me di cuenta Que Juan Reynoso Tenía que irse A la selección Yo vi la selección Que iba a jugar Frente a Perú La selección boliviana Estuve en el entrenamiento Y veía chicos Con un somatotipo Este Muy No de jugadores Profesionales Yo decía Esta selección No le puede ganar a Perú Y nos terminó ganando ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa Con Olgo Esredi Otra cosa es fuera Y me dicen El antecedente de ahora En la altitud 4.500 metros Yo creo que fue muy Pero porque Argentina Va a Bolivia Y le mete tres Y caminando Tiene algunos chicos Que juegan bien Sí, pero ya Sabes que Ahora El 10 Que no sé cómo se llama Pero escucha Pañagua 16 años Hizo gol Pañagua Pañagua 16 años Hizo gol O sea Una jugada complicada Sobre el final A ver A lo que voy Que ahora tenés que Para el equipo Obliviano Tenés que mantener Un resultado abultado Sí Tienes que buscar 5 goles Si no eres audaz Tú no estás jugando Con Huracán Un equipo de Argentina O un equipo uruguayo Si no eres audaz Control Weiss Ready Control Weiss Ready No hubieras audaz nunca más Y si tienes que levantar Un 6 a 1 Con más razón Y si hay un equipo Que históricamente Lo ha hecho En torneos internacionales Es Sporting Cristal Pero nunca ha habido Una remontada De 5 goles En Copa Libertadores Nunca Pues siempre hay Una primera vez Puede haber Una primera vez Alianza La U Cristal Huancayo Tienen que jugar Torneos internacionales Cristal Está cerca De una eliminación Yo no creo Tan fácilmente Que vaya a ser 5 De diferencia Más allá De que sea justo O no Si es mejor O no Puede quedar fuera Pero Alianza Y a la U Sobre todo Y a Huancayo Le genera optimismo A ustedes En una palabra Para la Copa Libertadores Yo creo que Siempre es una moneda al aire Un equipo peruano ¿De qué te ríes? Depende del grupo Es cierto Es complicado No le va a tocar Necesitas Ser Estar casi En la perfección De tu nivel Al tope Muy bien Al tope Una pausa No se muevan Esto es Wheelax Deportes Ya venimos